Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No es lo mismo que vivir, honrar la vida. No está lo humano. Nosotros en algún encuentro anterior planteábamos la necesidad de ir a la raíz de la violencia para poder comprender el fenómeno y a partir de ahí intentar respuestas superadoras. En la raíz de la violencia social está la desigualdad y la discriminación, que son en realidad parientes. La discriminación implica desigualdad y la desigualdad es discriminación. En un sistema social con una organización basada en un modelo de concentración, de concentración de bienes, de concentración de poder, la desigualdad está naturalizada y por lo tanto justificada. Si no, no se entendería como tan ligeramente se dice, bueno, siempre hubo pobres, hay y habrá. Una cultura que acepta la desigualdad como algo natural, como algo dado, es una cultura violenta. Y si así no fuera, no se entiende por qué frente muchas veces a la implementación y a la puesta en marcha de políticas públicas que apuntan a achicar la brecha de desigualdad, a lograr una cierta equidad, que van hacia la igualdad, no se entiende por qué hay tanto rechazo y tanta resistencia. Si bien ese rechazo suele estar motorizado desde los sectores concentrados, como son a la vez los que tienen en sus manos los grandes medios de comunicación, su discurso termina siendo replicado por gran parte de la sociedad, que entonces genera y promueve conductas represivas, discriminadoras y violentas en un círculo sin salida. Afortunadamente, en esta misma sociedad hay muchos ejemplos aislados de personas que partiendo de una situación personal difícil, un buen día deciden ir contra la corriente y entonces promover y generar otras conductas. Esas que en la práctica demuestran que aquello que decíamos al inicio es posible, que es posible una sociedad no violenta. Hoy dialogamos con Silvia. Silvia Pita, bienvenida y gracias por aceptar la invitación, Silvia. Bueno, la agradecida soy yo porque realmente como te venía escuchando atentamente, creo que son pocos los espacios como encontré en diálogos para poder intercambiar distintas miradas, distintas formas de entender la vida y fundamentalmente el valor del diálogo, del diálogo. Qué importante lo que acabas de decir y por lo menos los que trabajamos en ese sentido, cuando encontramos estos espacios, nos quedamos. Bienvenida. Según sus propias palabras, la experiencia de tener un hijo con discapacidad severa la puso frente a un desafío. Aprender que si somos capaces de superar el dolor y sobrellevar con amor la experiencia individual, podemos instalarnos en un accionar comunitario que transforme la crisis en oportunidad. ¿Cómo fue ese aprendizaje, Silvia? Es verdad. Bueno, yo me formé en una carrera que tiene que ver con la comunicación, con el transmitir, el transmitir mensajes de organizaciones, de personas. y la teoría prácticamente se entrelazó con la práctica y hoy digo bienvenida fue para humanizar esa comunicación que yo tenía aprendida desde el conocimiento. Cómo planificar la comunicación, cómo llegar al otro, cómo armar un plan para expresar o promover lo que las organizaciones querían comunicar. Pero por alguna razón en la vida, el título que recibí de la universidad, que siempre digo que lo que nos licencia a valorar o a poseer ese título, es lo que hacemos después que lo conseguimos. La vida nos licencia, nuestras acciones en coherencia a lo que pensamos y lo que sentimos nos licencia para ejercer nuestra profesión. En mi caso es la carrera de Relaciones Públicas. ¿Cómo es tu vida, Silvia? Mi vida... ¿Cómo es tu vida? ¿Tenés una familia? Tengo una familia que justamente empezó a nacer con esa carrera, porque a los pocos días de recibirme y querer hacer cosas por la comunidad, nace mi primer hijo, Cristian, con un embarazo como el de cualquier otra mujer, cualquier otra mamá que espera su primer hijo y Cristian nace con una discapacidad severa. En el momento de su nacimiento no lo sabía cuán severa iba a ser, pero sí que había una diferencia, que había un daño cerebral provocado aparentemente por un virus durante el embarazo. Y eso me enfrentó hacia un desafío, porque la realidad es que nadie, ninguna mujer, nadie espera tener un hijo con discapacidad. Siempre soñamos cómo va a ser, qué color de ojos va a tener, cómo se va a llamar y ha parecido a quién va a ser. Pero nunca decimos, podemos llegar a tener un hijo distinto al que esperamos. Y eso fue lo que pasó. Y bueno, yo que me había formado tanto en comunicación, no sabía comunicarme con él, a pesar del amor. Y esto que vos dijiste, que generalmente son mis palabras que cuando transmito mi experiencia, es esto. Es el dolor de lo que no pudo ser, pero es como que uno tenía programado hacer un viaje a un punto del planeta y nos llevaron hacia otro punto que no conocíamos. Pero todo tiene su belleza. Si somos capaces de abrir el corazón, abrir la mente y ubicarnos en lo que nos tocó en la vida. Yo, Cristian es mi primer hijo, somos un matrimonio ya de 30 años, que hemos pasado muchas crisis también, porque creo que de esto se trata, ¿no? Tengo, Cristian tiene 29 años, Sebastián 27 y Ayelem 24. Es decir, que a pesar de la discapacidad de Cristian y el temor de que por qué habrá sido, por qué a mí, qué voy a hacer con esto que nos pasó, uno generalmente busca culpas donde no las encuentra y bueno, va pasando ese proceso de por qué a mí, por qué no, por qué no a mí y qué hago con esto que me pasó. Y yo digo que siempre que lo mejor que podemos dejarle a nuestros hijos en la vida es esa posibilidad de ver que ante los problemas podemos salir adelante. A mí me sorprende, Silvia, cuando yo te veo, cuando me encuentro con vos habitualmente, en encuentros de diálogo, tu fuerza, tu fuerza, que sale por todos los foros, pero ligado, mejor, y ligado a la alegría. Hay alegría en vos. Y a veces uno se quiere imaginar tu situación, tu vida, tu familia, el modo de llevarlo adelante con todo lo que haces y uno se pregunta, y a mí me parece muy interesante poder transmitir esto de ese motor, ese lugar, ese click que se hace dentro de uno que permite salir, hacer cosas, porque no es mirar para otro lado, todo lo contrario, es con la problemática difícil que te toca vivir, seguir adelante, tener una familia, vos trabajás, vos atendés la familia. Qué interesante me parece es poder transmitir ese motorcito. ¿En qué consiste? ¿Dónde pega? ¿Dónde se abre? ¿Qué pasa? Cuando uno decide hacer lo que vos has hecho, que es salir al mundo a darle, y no solamente ligada a la temática, como podría ser la de la discapacidad, que perfectamente te aplicás a eso y podría ser la razón de tu vida, y sería valorable y comprensible, sino que además te lleva más allá de tu propio interés particular en cuanto a problemática. Contanos, eso es muy interesante. Yo creo que el tema pasa por haber aprendido a que las cosas por negarlas no dejan de estar. Hay que mirarlas, observarlas, buscarle la manera de incluirlas en el proyecto que teníamos y que no pudo ser. Y cuando yo hablo de un accionar comunitario, hablo de que a mí la discapacidad me enfrentó ante la vulnerabilidad del ser humano y además, y a su vez, la belleza. La belleza, porque, bueno, me movilicé mucho con esta entrevista y estuve buscando cosas y charlas que he dado, por ejemplo, en Naciones Unidas, donde ya hablaba en el 98 de la diversidad humana, de esto que decías vos, la desigualdad genera violencia. El que el otro no te haga visible genera violencia. La falta de escucha genera violencia. Y, bueno, yo aprendí que hay lenguajes hasta que no tienen palabras. Cuando yo veo a mi hijo de 29 años que se despierta como si fuera un bebé de 9 meses y se despereza en la cama como sin tiempo y ni horario ni obligaciones, digo, también me pregunto, me paro a preguntar como escuché alguna vez al filósofo español Julián Marías, ¿de qué se trata la vida? Las preguntas de la filosofía de la vida. Qué bueno, este despertarse de esta manera. Y, bueno, por ahí no puede hablar, no tiene la vista porque la perdió con su lesión, pero hay cosas, sensaciones, cosas que él disfruta y que yo disfruto de él porque nos permitimos disfrutar pequeñas cosas. Y no quiero centrarme en mi experiencia, pero es como que me atraviesa, ¿no?, para hacer las cosas que hago. Pero yo me formé con las organizaciones en un año muy difícil donde las ONG no se conocían ni eran mencionadas. Y al conocer la problemática de cada uno, lo que cada uno quería cambiar de la realidad, encontré un hilo común, que es el ser parte, el ser visible, el hacer con el otro. Ya sea desde los pueblos originarios hasta una persona que tiene una inclinación sexual X, quien se siente violentado por estar en una situación de desventaja. Y yo creo que la discapacidad me hizo ver ese lado humano de la persona. La vulnerabilidad, y la vulnerabilidad va más allá de la discapacidad, va relacionado a la desventaja ante determinadas situaciones. Una situación de desventaja que el otro, cuando la reconoce, se enriquece la diversidad. Yo reconozco mi propia vulnerabilidad para poder acercarme al otro. Y una de las experiencias más enriquecedoras que para mí es cuando me pasa algo, no negarlo, que uno tiende a negar. Tiende a negar, tiende a justificar, tiende a culpar a otro. Y lo que trato de hacer es pararme frente al problema y ver a qué otros le pasa lo mismo. Cómo lo resuelven. Qué podemos hacer en conjunto para sumar, para hacer alianza con el otro. Indudablemente, supongo, desde esta temática que te implica desde la discapacidad, habrás asistido y vivido esa violencia que no se ve, esa que no sanciona el Código Penal. Andan todos desesperados para ver cuánta pena ponen por la violencia. Y hay otras violencias que no sanciona el Código Penal, pero que van integrando el proceso de violencia que se incorpora a veces en las personas y que tiene que ver claramente con la discriminación. Un poco por lo que vamos dialogando, creo que coincidimos en que la discriminación es una gran violencia, pero me parece que sobre todo es una gran incapacidad. La discriminación es una incapacidad de sentir al otro un igual. Entonces, esas otras violencias, esa violencia invisible, ¿cómo la has llevado? ¿Cómo la has registrado y cómo la has ido llevando a partir de esta situación? Sí, yo creo que a partir de la experiencia maravillosa de poder aplicar lo que sabía, desde lo que me formé, tenía una herramienta y la utilicé con otro. Esto, sobre la discriminación, poder conjugar el verbo desde yo. Yo discrimino, vos discriminás, nosotros discriminamos, poder conjugar y conjugarnos. Y preguntarse con eso, ¿no? Y preguntarse, porque tal cual. Yo creo que lo diferente a mí, o sea, el vernos en un espejo y ver algo que no nos gusta, nos hace, en comunicación decimos que hay una percepción selectiva de las cosas. Yo puedo ver en un canal de televisión que me hablen sobre el daño que hace el cigarrillo, pero no estoy dispuesto a dejar de fumar y automáticamente cambio, cambio, no escucho, no pongo la oreja a lo que no puedo escuchar o no quiero escuchar o no quiero cambiar. Y con los prejuicios pasa igual, o sea, el prejuicio de la persona con discapacidad o de la persona pobre o de la persona que cae en la delincuencia o del anciano, es como, mejor hagamos hogares y los metemos ahí, bueno, alguien pagará para que los cuiden, alguien hará algo por ellos, alguien... Yo creo que lo que nos cuesta es eso, mirarnos en el espejo quizás de la vejez, mirarnos en el espejo de lo vulnerable. Y ahí es donde en todo caso podemos proponernos respuestas superadoras y transformadoras. Mientras tanto vamos buscando como cajones donde poner cada problemática, hay que buscar que más o menos esté resuelta, pero siempre poniendo... No resuelta la situación y la integración y la convivencia, sino en todo caso esa solución básica, mínima, que me deja tranquilo, pero que no cambia nada. En algún momento mencionaste lo que te pasaba con tu hijo cuando lo veías despertar y desperezarse. Y puntualmente te quería preguntar si toda esta vivencia tuya te ha llevado a preguntas existenciales, a preguntarte por el sentido de tu vida, el sentido de la vida, si te has preguntado y si te has respondido. Sí, muchas veces, muchas veces y muchas veces en relación al rol que ocupa la familia, no solo como mujer, como mamá de un hijo que va a ser siempre niño, que nunca va a producir, que nunca va a dejar el nido vacío. El rol de los hermanos a los que uno como padre se espera que sean autónomos, que sean libres en sus decisiones y felices, como esa utopía que todos los padres decimos, queremos que nuestros hijos sean felices, que difícil, que difícil tarea. Ya es difícil definir la felicidad. Exactamente, ya es difícil definir la felicidad. Pero bueno, el aprendizaje, ahora que me decís esto, recuerdo cuando empecé a conocer las organizaciones referidas a discapacidad, una doctora, Estela Sigante, que dormía en Pulmotor. Dormía en Pulmotor. Y yo recién empezaba a conocer este tipo de organizaciones en el hogar María Ferré. Y ella dirigía una organización y tuve el honor de trabajar para ella. Ella no vive. Recuerdo que un día me dijo Silvia, antes, no haciendo este movimiento porque no movía ni siquiera las manos, antes de ponerme la lapicera en la boca para firmar un documento, era abogada, me pintás los labios y solo se le veía la cabeza que salía de su pulmotor y estaba programando sus vacaciones. Extraordinario. Y yo dije... Ejemplos, qué modelo. Por eso digo, el ponerse a mirar qué pasa a otros también nos da la fortaleza. Y yo dije, trabajar al lado de esta mujer es una oportunidad que no puedo desperdiciar en mi vida. Entonces, yo puedo mostrar a otros que tener un hijo con una discapacidad severa no implica que somos portadores de, digamos, de una enfermedad, ni de una discapacidad, ni que esto contagia. Al contrario, yo recibo tantos halagos como realmente pienso que es lo que me estás diciendo y me da siempre energía para seguir adelante. De gente que me dice, cómo hace y qué, y Cristian, cómo hacen con Cristian. Y hacemos como cualquier familia. Obviamente es más difícil. Claro. Porque mi hijo no se levanta, abre la puerta de casa, se va a donde tiene sus actividades. O sea, depende de nosotros. Y yo siempre, cuando vos me decís, te preguntás sobre el sentido de la vida. Yo creo que cada uno de nosotros vamos transitando y tratando de encontrar el sentido de la vida. Porque, como hablábamos la otra vez, somos finitos. Y eso creo que es difícil hacer conciencia de que somos finitos y de cómo queremos trascender. Yo creo que quiero seguir trabajando para que se entienda. A ver, hay distintos niveles de aceptación. Porque yo no pretendo que alguien lo ame a mi hijo como lo amo yo, que lo acaricie como lo acaricie a la gente que lo quiere. Porque sería, creo que sería una utopía. Como yo también me siento limitada para acercarme a otro determinado tipo de personas. A ver, no estoy hablando de que soy perfecta. Tengo muchos errores. Tenés un proyecto que es Aldea Ideal. Sí. Que no quiero terminar sin que me digas un rengloncito, porque me parece que eso es lo que estás hoy. Sí. Sería interesante que lo transmitieras a quienes nos están escuchando. Sí. Bueno, Aldea Ideal surge a partir de estas limitaciones y de encontrarnos con nuestras propias limitaciones y la de otros. Y pensar que es posible un mundo más justo, donde sintamos que la diversidad enriquece. Pero no como un postulado. Tenemos que hacer de cuenta que, si no sentirlo. Entonces, Aldea Ideal parte de resaltar, de empezar a generar este espacio para resaltar proyectos que valoren la esencia de los seres humanos. ¿Ese es tu sueño? Ese es mi sueño. Mi sueño, si se concreta en un espacio físico, es un lugar donde se puedan hacer emprendimientos que respeten la naturaleza, que no dañen el medio ambiente, pero fundamentalmente que tengan como principal objetivo la esencia del ser humano. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Silvia buscó y encontró ese lugar desde donde actuar comunitariamente para llevar lo mejor de sí. Es el lugar que todos tenemos. Y justamente porque creemos que en todos está ese mejor lugar, el lugar más humano, es que planteamos siempre como reflexión una afirmación que dice la violencia tiene remedio si vos sos parte de la fórmula. Hasta la semana próxima. Gracias. Gracias. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Gracias.